Apoya sobre mi hombro tu cabellera de espuma y déjame que adivine de qué color es la bruma con que recubres tu alma por no dejarla desnuda a zonas de madrugada alucinada de luna Apoya sobre mi hombro tu cabellera de espuma Apoya sobre mi hombro tus sueños y tus pineras para templar mis deseos al fuego de tus hogueras las que te encienden los ojos para que quemes en ellas las sensaciones que abren senderos en tus ojeras Apóyate, apóyate, apóyate en mí te llevaré, te llevaré a donde quieras ir Apóyate, apóyate, apóyate en mí y acompáñame, y acompáñame vamos a vivir Apoya sobre mi hombro si por si acaso tuvieres Alguna duda lejana que se haya vuelto rebelde de tanto andar de puntillas de tanto andar de puntillas jurgando por mis quereres que dudo yo que hayan dudas en tus soleados andenes Apoya sobre mi hombro si por si acaso tuvieres Apoya sobre mi hombro la soledad y el vacío que te provoca la gente que ve desde el ladrillo Tergiversadas las cosas llamando lluvia al rocío vergüenza a una desvergüenza y a un gran amor amorío Apóyate, apóyate, apóyate en mí y te llevaré, te llevaré a donde quieras ir Apóyate, apóyate, apóyate en mí y acompáñame, y acompáñame vamos a vivir Apoya sobre mi hombro la fiesta de tu alegría la que te aparca ese tiempo de caminar distendido Por las aceras del aire, sonorizando la brisa con las campanas al viento de tu inefable sonrisa Apoya sobre mi hombro la fiesta de tu alegría Apoya sobre mi hombro la esencia de tu esperanza para que siga la magia tengo chistera y tempranza y puedo hacer maravillas con mi varita de plata vienes siempre conmigo allá por donde yo vaya Apóyate, apóyate, apóyate en mí te llevaré, te llevaré a donde quieras ir Apóyate, apóyate, apóyate en mí y acompáñame, y acompáñame vamos a vivir Apóyate, apóyate, apóyate en mí y acompáñame, y acompáñame vamos a vivir Apóyate, 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 apóyate en mí